He llegado al lugar indicado a la hora indicada, 5 y 45 de la tarde. Ellos están esperándome. Pero esta historia empezó algunas horas antes, con una simple llamada de teléfono en la que me indicaban que me había hecho merecedor a un premio. ¿Cómo fue que me lo gané? Porque no entiendo. Se lo ha ganado a través de sus compras realizadas lo que fue el trimestre del año pasado cuando la compañía se encontraba en campaña publicitaria. En este caso le indico que le entregue su premio totalmente gratuita. No voy a decir que vaya a ser una estafa, ¿no? No, 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 pero me parece bien raro que me estés dando algo gratis, así un pasaje. No, ellos me aseguraron que no era un engaño. Por eso, aquí estoy. En el piso 18 de este exclusivo edificio en San Isidro se encuentra la empresa interamericana Travelsac, una de las muchas compañías cuestionadas desde hace años por presuntamente engañar a sus clientes. Punto final se introdujo esta semana en este extraño mundo del que quizá usted también haya sido víctima. Los trabajadores de esta compañía caminan apurados y concentrados. Esta chica me observa de reojo antes de llamarme. ¿Me acompaña por acá, caballero, por favor? Buenas. ¿Cómo estás? ¿Bienvenido? ¿Cómo te va? Bien. Permíteme, por favor, tu código de invitación. ¿Tu DNI físico? A ver, es WMC 103. WMC 103. ¿Felizmente casado en convivencia o en usted? Casado. Yo he venido para que me den mi pasaje. Ellos saben que he venido a eso, pero antes me piden algo bastante extraño. Le comento, el día de hoy puede participar por sorteos adicionales, que es muy aparte de lo que usted ya se ganó. ¿Qué es el pasaje? Se va a sortear un diseño sonrisa para dos personas, cuatro etiquetes aéreos nacionales y de vuelta, y la oportunidad de renovar todos estos artículos en el hogar por artículos de línea blanca totalmente nuevos. La forma de participar es sumamente sencilla, porque se participa únicamente mostrando logos autorizados. Visa, Mastercard, Diners y American Express participan. Y simplemente con mostrar los loguitos ya estás participando. ¿Me permite para validar y visualizar con cuántos y cuáles vas a participar? ¿Mi tarjeta? Sí, simplemente me muestras los logos de esta manera y ya con eso participo. Lo hago con un temor genuino. Los datos de mis cuentas bancarias podrían estar siendo gravemente expuestos. La mujer colombiana me ofrece más opciones para ganar. Cada tarjeta te da tu pones, por ejemplo. Si tienes crédito también participas, esas valen por uno. Y las de crédito valen por dos. Pero es una... Ah, yo ni era para que tuvieses más oportunidades de ganar. Bueno, tengo una de mi trabajo, ¿no? Esta de acá. ¿Alguna otra? Sí, no. Todo queda expuesto. Me hacen creer que estoy en el lugar correcto. Mi premio debe estar allí adentro, donde la bulla empieza a aumentar. No soy el único aquí. En la casi hora y media que estuve allí, llegaron personas como yo, algunas con hijos y bebés, cada cinco minutos aproximadamente. Este señor es uno de ellos. Parece claro para los dos. Nosotros hemos venido por un pasaje gratis a cualquier parte del país. Es el trato. Pero antes tenemos que pasar 45 minutos haciendo esto. Aquí es donde las cosas se ponen muy extrañas. La joven, también colombiana, me preguntará a lo largo de esta aburridísima hora de conversación sin sentido, tres veces si recuerdo su nombre. ¿Tiene cuándo es mi nombre? No. ¿No? Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es María Angélica Martínez. Yo soy muy afortunada. ¿Tiene cuándo es mi nombre? No, no me acuerdo. ¿A mí? ¿Oh, todavía? ¿Se me va a dar? Sí, perdóname, yo soy muy malo con los números. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿A mí? ¿Qué es lo que pasa? Angélica. No que haya Angélica. Ya no, no estoy Angélica. Parece una táctica para saber si estoy concentrado o para medir mi capacidad de retención de información. El día que tú asistes a esta charla, en el entendido de que lo que vas a hacer es canjear este premio al que te has accedido, lo que pasa es que te hacen escuchar una charla que en principio te informan que dura 40 minutos, pero en la realidad no lo es. ¿Señales que pasearles de un día para darles? ¿Señales que pasearles de un día para darles? No, no, no. No, 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 es que te estoy escuchando. Es más o menos más de una hora, hora y media. Y esta charla no es una charla de tú a tú en un ambiente cerrado. Esta charla normalmente se da en un ambiente abierto, donde así como está este promotor con la persona, están también otros promotores, otras personas, familias inclusive. Y es un ambiente en el cual hay bulla, música a un volumen muy alto. Y durante todo este tiempo te están dando información sobre cuáles son las condiciones del contrato. Señores contadores, es contadora, no se escucha nada, no se escucha nada. Una y otra vez le iré a esta joven promotora que hay mucha bulla, pero no hará nada para resolverlo. Estamos aquí y realmente no sé qué hacer. No me van a estafar. Negocios como este son la pesadilla de literalmente cientos de personas que en los últimos años han denunciado haber firmado contratos y desembolsado mucho dinero a cambio de absolutamente nada. Ni siquiera de su pasaje de avión. En verdad me sorprendió que me quieran dar un pasaje gratis, pero a nadie le dan cosas gratis. Pero qué hay detrás de este negocio del viaje soñado, por qué muchas personas gracias a él viven una pesadilla y por qué nos fue imposible entrevistar a las empresas involucradas. Nos puede seguir por nuestras redes sociales. Señor Ángelo, ¿cómo está? Le habla Katia Gómez de Interamericana Travel. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Esto es lo que ocurre al otro lado del teléfono cuando te anuncian que has ganado un premio. Lo llamamos de Interamericana. ¡Felicidades! Sí, me plaza informarle en este momento que usted fue nuestro ganador referente a la participación que usted realizó en nuestra página Facebook. ¿Lo recuerda? El de Paracas. Sí, señor. Dos días, una noche, para que usted pueda disfrutarlo con un acompañante más. Así que le damos la más cordial felicitaciones. Así de simple, son llamadas ganadoras, pero con algo escondido. Estas son empresas que lo que te ofrecen en algunos casos son programas vacacionales. Normalmente lo que nosotros hemos podido verificar es que ellas operan bajo un mecanismo a través del cual primero hacen una captación del cliente, ofreciéndole una recompensa, que en este caso es un premio, puede ser una estadía, una especie de alojamiento con ciertos beneficios. Pero para que tú puedas acceder a ese beneficio, te piden que asistas a una especie de charla en un lugar diferente, pactando un día y hora para que puedas asistir. ¿Tú sientes que te han robado 4.100 dólares? Sí. Me estafaron con 1.400 dólares. Me estafaron con 1.980 dólares. A mí esta agencia de colombianos ladrones me estafaron con 1.570 dólares. Interamericana Travelsac me estafó con 1.000 dólares. Todos los que aquí aparecen aseguran haber sido víctimas del cuestionado método para atraer clientes de Interamericana Travelsac. Ellos integran la larga lista de más de 100 personas que han denunciado a la empresa por ejercer en ellos métodos comerciales agresivos y engañosos. A mí se me sustrayeron la tarjeta y de una manera u otra me obligaron a firmarla. Y al día siguiente que yo llamé para poder anular este contrato, me dijeron que no. Me acerqué a sus instalaciones, hablé con el encargado de ese entonces y él tranquilamente me dijo, si quieres, vete a denunciarme a Indecopy. Si quieres, vete a denunciarme a la dirinque y vas a ver que no me va a pasar nada. Ya, ok. Me dicen que no hay entrevistas a ningún canal de televisión. No tienen derecho de subirla. ¿Con las denuncias? No, no se puede, me dicen. No está permitido. Ya, ok. Me dice que no. Interamericana Travelsac hizo mutis. Nos negó la posibilidad de entenderlos. De entender por qué en mi caso pasé una hora en un salón con mucha bulla, una jovencita que hablaba muy bajo y me explicaba cosas difíciles de entender, si no sé de turismo o de agencias de viaje. De pronto te ves frente a una persona que te está mostrando en un papel cantidad de números, lo raya, pone otras cantidades y te dice ejemplos y te da cosas, entonces, y te da información. Claro, te confunden de alguna manera porque es demasiada información. ¿Qué es lo que hace todo este método? De alguna manera, forzarte o llevarte a contratar hasta finalmente por cansancio, puede ser, ¿no? Porque estás todo el tiempo ahí escuchando, uy, estás saturado y firmas el contrato y luego que ya firmas el contrato y en la tranquilidad de tu casa probablemente lo revisas y ves que no era lo que te ofrecieron o no era lo que tú realmente estabas buscando, necesitando. Ya he tomado de 13 mil solos. Y es justo, soy palima de televisión. ¿Usted le parece, señor? ¿Le parece? Entonces, no es justo que no estén haciendo esto. Es justo, es justo que ellos hayan tenido que dejarlo en medio terreno para pagar estos puntos. Dijeron, ¿está para ti de esa manera? ¿Ustedes lo que han hecho? No he firmado, gracias a Dios. ¿Y qué le dijeron a usted? Que es mentira. Gracias a Dios. ¿Te das cuenta? Ah, este es estafa, hermano, este es estafa. Estafador, 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 devuelvan nuestra plata, devuelvan nuestra plata. No es la primera vez, ni parece que será la última, en que a esta compañía le caiga el guante, pero no se lo chante. Aún así, por primera vez en el país, cinco empresas de este tipo han sido multadas con cinco millones y medio de soles por Indecopy, luego de investigar de oficio sus prácticas engañosas. Esto es, como me ocurrió el miércoles, sentirme agobiado por la música, incómodo por las preguntas a veces muy personales de su trabajadora, confundido por la información que me daban, e incluso por el empalagoso aroma del salón en el que estuve. Muchas personas probablemente se puedan dar sentidos saturadas y firmas el contrato en ese momento en la creencia de que sí, pues se conviene, ¿no? O sea, te están hablando de tantas bondades del contrato que finalmente tú ya se dices ya, ya lo firmo, ya me quiero ir y ya tú me dices que me conviene, ya te creo y bueno, y firmo, ¿no? Y ya estás ahí ya amarrado a un crédito. Sí, amarrado a un contrato que no necesariamente el pago es en una sola armada, ¿no? O sea, podrías dar una inicial y de ahí tener todavía que pagar unas cuotas mensuales. Y de copia ha concluido en primera instancia que Travelcard, Grupo Terragrata, Neomundo Internacional, Viajes Viva Perú y Blue Marlin Beach Club, todas sociedades anónimas cerradas, aplicaron, entre otros, métodos agresivos de venta e información imprecisa, incompleta o errónea sobre el contrato que los ahora denunciantes firmaron más por cansancio que por interés. O sea, puede ser por cualquier aerolínea o por... Bueno, cíntame la camisa de la aerolínea que viajan en el clínico de la pantalla y no me voy a salir a dejar plantel. No, no. No te escucho nada. Lo único que cantela hasta la hora de utilizar el software es el encuentro del pueblo. De igual forma, la reserva de la casa tiene 30 días antes del viaje, o se tienen el coronado de insuperable sobre el espacio en el buérez del pueblo. Mi objetivo era también corroborar si en efecto había ganado un viaje gratis a cualquier parte del país. Este es el documento que me entregó la joven antes de que me fuera, despertando su molestia porque aparentemente le hice perder una hora y media de su tiempo. Un simple papel. Tenía que llamar para agendar mi viaje y así lo hice. Pero esto no es una estafa, ¿no, señor? No, estimado, todo honestamente es formal. Ah, ya. ¿Con quién tengo el gusto? Con Christopher del área de reservas, sí, ¿no? Ya, ya, Christopher. Muchas gracias. De nada, que tenga buena tarde. Envié un correo, pero hasta ahora no recibo ninguna respuesta, como el resto de denunciantes. Ese es el gancho, ¿no? Que finalmente te lo puedan dar, sí. Que luego lo puedas disfrutar es otro tema porque también tienes que ver esas condiciones. Para este reportaje nos comunicamos con todas las empresas aludidas. Ninguna respondió oficialmente y algunas incluso nos mandaban al desvío. ¿Esto es Club Travel Cart? No, no es Travel Cart, señor. Es Policlínico Municipal de Turquillo, Dati Salud. Más que un viaje soñado, estas empresas ofrecen una travesía sin retorno por cuestionables promesas y contratos. Todo por un pasaje gratis y una llamada que nunca esperamos. Desde un viaje a Las Vegas o a Cancún. Si tú estás en una situación así, te ves expuesto en una situación así, no estás obligado a firmar nada. No estás obligado a contratar si tú no sientes que realmente esto que vas a contratar cubre una necesidad tuya, satisface una necesidad, está de acuerdo con ello que tú estás buscando. Estoy pagando 18 mil soles al banco de la nada, de la nada. Vamos a ingresar para poder hablar con la comunidad del pueblo.